Se quiere hacer un cerramiento porque veníamos sufriendo de hecho de robos en el club. Bueno, esta persona cada hora que nosotros hacemos la destruye. Nos empezó rompiendo los premoldeados, ahora nos rompió el premoldeados que está conectado al portón. Nos empezó a romper el premoldeados de aquel lateral del sureste. Y el tema es que queremos que la justicia haga algo para que no nos afecte más. Porque hoy en día conseguir un suicidio para un club es demasiado importante. Y la obra se ve enfrenada por esta persona porque cada cosa que hacemos la rompe. Estamos hablando de terrenos que le pertenecen a ustedes. Terrenos que tenemos nosotros hasta el año 2055 que renovamos como dato. Como venimos haciendo desde que se inició el club. ¿Han tratado de hablar con esta persona para que entre en razón? Se llegó a decirle que le íbamos a dejar una puerta para que pueda salir. Y no hay caso. Porque ella lo que quiere es el portón abierto para que puedan entrar los vehículos hacia su domicilio en horario nocturno. ¿Tiene otro ingreso esta persona? Tiene ingreso por el frente del club, el cual nunca nosotros le ponemos candado para que pueda ingresar por ahí. Y aparte tiene ingreso a su domicilio y tiene dirección de su domicilio en calle Larrea. Que es por la calle que corre por acá atrás. ¿Este conflicto es con una persona en particular o con más de un vecino? No, con esa persona. Con esa persona lamentablemente nosotros nos vemos obligados a que la justicia haga algo y que la frene y que recupera lo que es del club.